Hola, yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar los servicios que actualmente tenemos. Se trata de liberación de los equipos Motorola por medio de código de desbloqueo. El ejemplo que vamos a hacer hoy es un Moto G actualmente con Cricut de Estados Unidos. Voy a mencionar un poco de información sobre el servicio, lo que cubre, lo que necesitamos y cómo realizar un pedido por si viene a interesar este servicio. Servicio aplica para cualquier Motorola que pide un código de desbloqueo al momento de cambiar la tarjeta SIM. Solamente necesitamos tres datos, el email, la compañía y el modelo. Equipos en lista negra solamente funcionará para usar fuera del país. Unos cinco días es el tiempo de procesos y si contamos con un servicio express. Este servicio lo que hace es permite cambiar de compañía o usar cualquier otra compañía alrededor del mundo. Ahora si va a interesar este servicio, visita mi página techtoto.com. Ahí se puede pedir, pagar, ya realizado su pedido. Es cuestión de esperar las indicaciones de nuestra puerta. Muy fácil, muy sencillo el servicio. Nada más, algo muy muy importante con los Motorola. Asegura que su equipo pida un código de desbloqueo antes de pedir el servicio. Conseguimos el email, un dato muy importante, marcando asterisco gato 06 gato. Anota los dígitos que aparecen en la pantalla, ingrésalos en la parte de mi página donde se recibe y procesa su pedido. Si llegas a este video buscando algún tipo de reparación, desbloqueo, liberación, algún tipo de servicio. Estoy muy 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 confiado que podamos asistir cualquier caso que tenga con su equipo. Recomiendo checar mi página para pedir el servicio que necesita. De nuevo un resumen, unos cinco días, tiempo del proceso. Este servicio lo libera cualquier Motorola por medio del código de desbloqueo. Tres datos, el email, la compañía y el modelo. Al finalizar su pedido es cuestión de ingresar una tarjeta sin diferente y ingresar los datos mencionados en nuestra parte. En este caso es un código de desbloqueo. Simplemente no ingresas, el equipo lo acepta y automáticamente empieza a recibir señal. Algunos equipos se reinician, algunos se pausan un poco para aplicar la liberación, pero todo queda perfecto al finalizar. Recomiendo checar mi página de Facebook donde he ayudado, asistido, reparado una infinidad de marcas, modelos alrededor del mundo. Sólo tenga la confianza que podemos asistir con el servicio que necesita. Al momento aceptamos Paypal, tarjetas de crédito débito, Western Union, MoneyGram, depósitos en México, depósitos en Estados Unidos, Bitcoin. Si tienes alguna pregunta o quieres utilizar un modo de pago no mencionado, manda mensaje, con gusto le podemos ayudar. Gracias por ver mi video, yo soy Tectato, el rey de desbloqueo. Hasta luego.